Esto es The Temple Live Sessions 1, 2, 3, 1 Esto es The Temple Live Sessions 1, 2, 3, 1 Perdía el sol y despertaba Tres mil violines la hacían sonar Eso es especial, es una chica que tiene que mirar De tan especial, no pude evitar volverla a mirar Boca y el carmín con un andar al fin de la disciplina Boca y el carmín con un andar al fin de la disciplina Dormía el sol y despertaba Dormía el sol y despertaba Dormía el sol y despertaba De tan especial, no pude evitar volverla a mirar Dale, Nacho Perdía el tiempo donde está Dormía el sol y despertaba 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 Dormía el sol y despertaba